Mijo, sobre esas acusaciones, ese atraco, ¿cómo puedes tú decir? ¿Me suena verdad? Bueno, maestro, yo cuando bebo, pierdo la mente y pedí la mente, maestro. ¿Tú asumes que sí, que la atracaste? No, yo no la atracué porque yo estaba viendo con ella y me lo eché descuidado al boicillo. Pero te lo llevaste al celular entonces. Sí, pero yo lo entregué de nuevo. ¿Y por qué lo hiciste eso? Baño de bebida, maestro. ¿Estamos juntos los dos? ¿Eh? Sí, sí, sí. ¿Tú la conoces a ella? No, no. ¿Pero entonces cómo se encuentra? Explícame. No, porque trabaja en la vaina de negocio de cogerería, a la hora del mercado, yo estaba para ella. Yo no perdí tú. Sí. ¿Entonces? ¿Entonces fueron juntos? ¿Dónde estás? No, para adentro. ¿Y entonces? Sucede que ella estaba descuidado y yo no sé, maestro, yo no me recuerdo bien, no me recuerdo muy bien. ¿De dónde tú eres? Vitor de Ibai. ¿Cómo el nombre tuyo? Juan Ramón. ¿Tú estás arrepentido? Vamos a ver. Oiganme, yo me he arrepentido más de 40.000 veces. Yo dije que cuando salga de aquí voy para la iglesia. ¿Verdad? Con Dios pues delante. Bueno.